San Vicente Había un vez, un chico se llama San Vicente. Ella era muy feliz porque mañana estaría su quinceañera y estaría una fiesta. Ella era muy simpática y muchos de sus amigos quieren ir a la fiesta. San Vicente tenía dos hermanos que tenían muy celos porque ellos quieren ir a una fiesta con ellos. Ellos eran demasiados odios. El día de fiesta. No puedo esperar para mi fiesta. Cambiaré mis zapatos planos para tacones altos y me convertiré en a la mujer. Quiero una fiesta. No es gusto. Tengamos que hacer algo. ¿Pero qué podemos hacer? ¡Hoy la fiesta! La fiesta empieza. Todo estaba bailando, comiendo y hablando. San Vicente estuve conmigo. Esto hacía a sus hermanos más enojados. Quiero tomar sus tacones altos porque ella no convierte en una mujer. Si, arruinará la fiesta. Vamos a escándonos los tacones altos. Cuando nadie estaba bailando, los hermanos esconden los zapatos. ¿Dónde son mis tacones altos? Todos empiezan buscándolos. No puedo convertirme una mujer si no tengo mis tacones altos. Todos esperando para una hora. Finalmente, un chico fue al baño. Y en la baña, él encontró los tacones altos. Acabó en la fiesta y los dio al cenizaje. ¡Gracias! Ahora puedo convertirme en una mujer. Voy a contar una cuenta. Bien. ¿De qué? Pues, los sentimientos. ¿Los sentimientos? Sí. Ok. Bien. Cuando era pequeño, Calcetín, tenía todos los sentimientos como el enfado, la tristeza, la felicidad, la envidia, el entusiasmo, la curiosidad y más. Tenía todos los sentimientos que puede considerar. ¿Y? Te lo digo. Bien. Bien. Así que, tenía muchos sentimientos. Pero, a mis padres no les gustan estos sentimientos que son malos, pues, no me permitían expresar estos tipos de emociones. Cuando, cuando algo pasó que me causó sentir tristeza con otro tipo de emoción que no es buena, siempre tenía que sonreírme. Bien. ¿Y cuando te volvías enojado? Mmm... Siempre sonreírme. ¿Y cuando quieres soltar un grito? Siempre me sonreía. ¿Y qué es el problema? Si estabas contento. Si me escuchas, te lo diré. Ok. Bien, bien. Pero, ¿por qué había un problema? ¿Por qué? Porque, porque cuando tenía sentimientos malos, tenía que sonreírme. Mis sentimientos se dejaron de sentirse. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo pueden los sentimientos no tengan sentimientos? Ellos son sentimientos. No sé. No sé. Pero, ¿por qué no expresaba los sentimientos malos consecuentemente? Más tarde, no podía sentirme los que son buenos. Estás loco. ¿En serio? Si no tienes sentimientos malos, ¿por qué no estabas muy feliz todo el tiempo? Este es el problema de que he estado tratando de decirte. No se puede tener el bien sin el mal. Fin. 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 Oye, Nina. Escúchame. Tengo un cuento fabuloso que se trae de una niña como tú. De veras. Dígame. Bueno, Nina. En el tierra muy lejos vivía una princesa que tiene aspiraciones de ser aventura. Pero a esta princesa no le ha costado la vida que vivía. Debe aprender las costumbres de la corte real y vistándole como un regalo. ¿Y? ¿Qué pasó, abuela? Ella quiere ser como los chicos de la corte, varios y fuertes. Y un día con los chicos a la escuela para sus propias jóvenes. Pero ella se destrazó como un chico. ¡Qué increíble! Al principio, la princesa tiene mucha niña y los otros chicos eran lesquinos. La princesa aprendía rápidamente la esquema y cómo leer y escribir en circuito. Ella supo que en la actualidad era un chico. ¡Ah! Ella era un efectivo. Creo que sí. Un día iba con los chicos en una aventura. Descubrían una cueva muy oscura. ¡Vámonos! Dijo una chica. En un rincón más oscuro, descubrí un dragón rojo. Los chicos tienen mucho miedo. ¡Fascinante! Pero la princesa no tiene miedo de nada. Usaba su inteligencia y ingenio para convencer al dragón a dejar al grupo en paz. ¡Qué valiente! Sí. Todos celebraron que tienen la salud y agradecían a la princesa. Todavía nadie sabía que su Salvador era un mujer. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!